Hola, soy Rix y bienvenidos a un nuevo video del falso 9, una semana donde se festejan cosas digamos algo amorosas y donde además vuelve la Champions League, el cual es considerado en importancia como el máximo torneo internacional de clubes para muchos periodistas y aficionados. Dicho torneo vuelve a su fase de octavos de final, donde nos esperan importantes y a su vez grandes partidos, uno con atención especial por encuentros o rivalidades pasadas y otros por el gran fútbol que puede mostrarse en estos encuentros de ida y de vuelta. Es por ello que en este video repasaremos todos los encuentros de ida de la Champions, donde podremos conocer las estadísticas de los equipos y los jugadores claves para estos encuentros. Antes de comenzar y como en todos los videos te pido no sigas en todas las redes sociales para no perderte la actualidad, curiosidades y opiniones generales de este deporte. Sin más que decir, comencemos. El primer encuentro que podemos presenciar es el de RB Leipzig contra Liverpool, un partido que en sus inicios se jugó en Puskas Arena en Hungría por las medidas de seguridad establecidas en Alemania debido a la actual pandemia. RB Leipzig terminó como segundo lugar del grupo H con 4 victorias y 2 derrotas, además de 12 puntos conseguidos. Liverpool por su parte terminó en primer lugar del grupo D con 4 victorias, un empate y una derrota, consiguiendo así un total de 13 puntos. El jugador clave del equipo alemán es Marcel Savitza, que en la Bundesliga cuenta con 16 partidos jugados, donde anotó 4 goles y dio 2 asistencias. Por parte de Liverpool tenemos a Mohamed Salah, que en la Premier jugó 22 partidos y anotó 16 goles con 3 asistencias. Un duelo donde a decir verdad Liverpool por naturaleza sería amplio favorito, pero que las lesiones podrían mermar el funcionamiento de los Reds. Y un Leipzig que no baja la competencia en su liga, por lo que claramente es un club peligroso para los de Liverpool. Pasamos ahora a uno de los partidos que levantan más chispa. Hablamos del Barcelona contra PSG, en donde estamos muy claros que este partido lo domina el morbo y la expectativa. Por un lado aquel vibrante 6 a 1 en versiones pasadas de la Champions League, donde Neymar se habría colgado la capa de héroe, pero que curiosamente todo el mundo fue a celebrar con Messi. Ah pobre Neymar, tal vez por eso cambió este momento, por ser la figura principal de un nuevo equipo. Ya yéndonos un poco al encuentro, este se disputará en el Camp Nou, con un Barcelona que terminó en segundo puesto del Grupo G, con 5 victorias y una derrota, pero empatando al primer puesto con 15 puntos. París por su parte fue primer lugar con 12 puntos, resultó de 4 victorias y 2 derrotas. Las figuras de este partido son más que claras, Messi por una parte aún sin mostrar su típico nivel y por el otro Mbappé, debes la ausencia de Neymar por una lesión, un partido que por el nivel de ambos no muestra un claro favorito. Pasamos al Sevilla vs Borussia Dortmund. Un partido interesante donde Sevilla llega tras ser segundo lugar en el Grupo E, con 13 puntos luego de conseguir 4 victorias, un empate y una derrota. Dortmund por su parte fue el primer lugar del Grupo F, obtuvo los mismos 13 puntos resultado de también 4 victorias, un empate y una derrota. La figura de Sevilla debido a la ausencia de Lucas Ocampos es Iván Rakitic, el capitán que mueve los hilos de un equipo realmente competitivo, del otro lado tenemos a Erling Haaland, el futbolista más regular de una campaña realmente extraña por parte de los alemanes, campaña que repasé también en mi video pasado por si gustan verlo. Ahora vamos con el partido de Porto vs Juventus, un partido que claramente se decanta por el lado visitante, Porto llega como segundo lugar del Grupo C con 13 puntos, resultado de 4 victorias, un empate más una derrota. Juventus viene en su primer lugar en el Grupo G con 15 puntos, resultado de 5 victorias y una derrota. En la figura por parte del Porto tenemos a Jesús el Tecatito Corona, el nombrado mejor jugador de la temporada pasada en Portugal y el más desequilibrante de su equipo, mientras que por los italianos tenemos claramente a Cristiano Ronaldo, el goleador del equipo y de alguna manera el jugador que brinda esa sensación de capitanía, sin siquiera tener el gafete. Iniciando los partidos de la próxima semana está el Atlético de Madrid contra Chelsea, duelo intenso con dos días muy distintas entre un técnico y otro, un Atleti que llega a ser el segundo lugar del Grupo A con 2 victorias, 3 empates y una derrota, obteniendo así 9 puntos, Chelsea fue primer puesto del Grupo E con 14 puntos, resultó de 4 victorias y 2 empates. La figura de los colchoneros no es otro más que Luis Suárez, jugador que sigue demostrando su gran nivel en la élite, siendo el goleador del equipo. En Chelsea un poco más irregular se encuentra Olivier Giroud, sin duda el jugador con regularidad que más experiencia tiene en la delantera. Llegamos ahora a un duelo que sin parecerlo creo que es el más dispar de todos, hablamos de Lazio vs Bayern Munich. Una Lazio que viene del segundo puesto en el Grupo E con 10 puntos, luego de 2 victorias y 4 empates. Bayern por su parte viene de ganar 5 encuentros y empatar 1 en el Grupo A, teniendo 16 puntos. Un Lazio que sin embargo se ha mostrado fuerte y que vence su máxima figura, Chiril Móvile. Por su parte Bayern cuenta con Lewandowski, que viene a ser el mejor jugador del Mundial de Clubes. En el penúltimo encuentro tenemos el Atalanta contra el Real Madrid, un duelo que también genera Morbo por dos vertientes. Un Atalanta que llegó como segundo del Grupo D con 11 puntos, pero que está mostrando un gran nivel en Italia y un Madrid que en la última fecha se ganó su primer lugar del Grupo B con 10 puntos, pero que viene a la baja en la liga y sobre todo en su eliminación de Copa del Rey. Atalanta que tiene de figura a Ilicic, jugador que ha retomado su nivel. Y Real Madrid que cuenta con Karim Benzema como el futbolista con mejor puntaje ofensivo. Un partido que sin duda puede marcar un antes y un después en ambos equipos. Y bien, cerramos con el partido de Borussia Mönchengladbach frente a Manchester City. Borussia que fue segundo del Grupo B con 8 puntos y un City que viene del primer puesto en el Grupo C con 16 puntos. Borussia cuenta con un juego más de conjunto pero que destaca en su figura a Lars Stendel, goleador y asistidor en las competencias del cuadro germano. Un City arrollador que hoy por hoy domina de la mano de Raheem Sterling. Y bien, aquí acaba el video, donde damos un repaso a todos los partidos de los octavos de final de la Champions League. ¿Ustedes qué opinan? ¿Veremos sorpresas en los encuentros? No olvides dejar tu like y sobre todo apoyarme con una suscripción a este canal y seguirme en todas las redes sociales antes mencionadas. Les ha hablado Rix. ¡Nos vemos!